El día de hoy lo que va a ser la temporada, ¿cómo ven este partido amistoso contra América de Cali? Creo que está muy bien, creo que es como una buena preparación para el equipo. Sabemos que unos están allá en Copa América, pero hay que apoyar al equipo como siempre. ¿Usted cómo ve el partido? No, pues lo veo muy bueno e interesante para ver las nuevas playeras y apoyar siempre al equipo en las buenas y en las malas. 100% soy azul desde los 6 años y lo vi cuando le ganaban siempre a la América y me da gusto verlo. Me cruzaron los colores y aquí estoy con mi esposo y con mi hijo aquí viniendo a ver el partido. ¿Qué les parecieron los nuevos uniformes de Cruz Azul? Algo elegante, sin tanta publicidad, ¿qué les parecieron? ¿Les gustaron o no les gustaron? Me parecieron interesantes, muchos dicen que se parece a la era Boeing, pero ahora es la era Anselmia, así que apoyarlos, se ven Boeing. Apoyarlos, hay que estar aquí, se ven bonitas las playeras. No es por nada, pero es una de las de tantas que es el 100% muy bonitas. No tiene muchos, ¿cómo se dice? Patrocinadores, se ven muy hermosa. Por otro lado, el día de hoy se espera lo que será el debut de Giorgos Yakumakis y la presentación con la afición de Cruz Azul. ¿Qué esperan de este jugador? ¿Creen que pueda llenar esos zapatos que ha dejado los extranjeros anteriormente como Cabecita Rodríguez o Tito Villa, quienes fueron los últimos goleadores extranjeros? Pues esperemos que, digamos, esté a la talla. Sabemos sus números que tuvo allá en Atlanta y, pues bueno, como dicen, apoyar al Yogurt. Sí, eso es lo que venimos a verlo, verlo a ver cómo juega y el otro muchacho, ¿cómo se llama? El que viene de Mazatlán, André Montaño, también verlo y verlo a ver cómo se mueve estar aquí en el equipo. Y bienvenidos, que vengan a sumar y que vengan a ser un gran equipo aquí. Sí, perfecto. Ya por último, ¿su pronóstico para el día de hoy? Pues, 2-1. Un 3-0 con goles del Yogurt. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es amistoso contra América de Cali? Pues yo veo que es para probar a los jugadores y yo digo que hoy ganamos. Hemos estado jugando bien y espero hoy salir con el triunfo. No de mérito a la América de Cali, pero Cruz Azul está jugando bien y hoy salimos con la victoria. ¿Cómo va el partido? Pues bien, para probar a los nuevos fichajes al griego Yakumakis y a Montaño de Mazatlán, para probarlos y ver cómo conectan con el equipo. ¿Qué les parecieron estos dos fichajes, Andrés Montaño, Giorgos Yakumakis y lo que se podría dar con Jorge Sánchez? Pues yo digo que es unas buenas contrataciones, nada más que hay que faltar otros dos o tres para estar con un plantel completo, pero estos jugadores son de buena calidad. Espero que ahora sí este killer, Yakumakis, sea el bueno y se hagamos campeones este año. Bueno, espero que Yakumakis no sea un petardo como muchos delanteros que luego traen la máquina y meten uno o dos goles en la temporada. Y bien porque es lo que le faltaba al equipo, era banca, se vio en la final en la vuelta, que metió a Levy, a Gamboa ya al final, a Canteranos. ¿Qué les parece que se haya mantenido a Martín Anselmi? ¿Creen que este sea el torneo como se decía anteriormente? ¿Creen que este es el bueno para Cruz Azul ahora sí, después del título que se consiguió en 2021? Yo creo que fue una buena adquisición y lo contrataron por tres años más. Yo digo que tiene buenos cimientos él, buenos pensamientos y yo digo que con él salimos campeones y yo creo que este torneo es el bueno, con los cambios y con las nuevas contrataciones es el bueno. Yo igual creo que es bien lo que hizo ganando la Copa Sudamericana y la Recopa con un plantel limitado en Sudamérica y llegando a la final con un plantel limitado con Cruz Azul, siento que ya con esas nuevas contrataciones... Ni las manos metieron, nada más que no hubo quien, los barrimos en la final no hubo quien las metiera. Esperamos que con el griego, ahora sí tengamos, porque el América solamente con un penal regalado no hizo nada en todo el partido, ni en el de ida ni en el de vuelta. Este es el bueno. Sí, este es el bueno, te digo que es el bueno. Ya, por último, ¿qué les parecieron los nuevos uniformes de Cruz Azul? ¿Les gustaron, no les gustaron? La verdad yo me enamoré, están muy bonitos, me gustó a mí el azul, a él dice que le gustó el blanco y es nuestra próxima compra, yo creo que ya lo vamos a comprar, ahí en la entrada de la plaza de todos lo están vendiendo y están muy bonitos, nos gustaron mucho, la verdad sí. Bueno, me gustaron, vi que había mucho como hate al uniforme azul porque dicen que era el de la era Boeing, como el color, pero es máquina celeste, no máquina azul rey ni máquina azul fuerte. Perfecto, ya por último, ¿su pronóstico para hoy? Yo digo que ganamos 2-0, 2-0. 2-1, 2-1. Buenísimo, muchas gracias. Gracias.